Bienvenidos al Talk Show número 14 de Prestige Panama Reality. Mi nombre es Willon, gerente de mercadeo. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy te vamos a hablar del trámite de compra-venta de una propiedad. El trámite de compra-venta lleva unos pasos que son importantes seguir para que haya una paz mental cuando se va a adquirir o se va a vender una propiedad. Evelyn, coméntanos cómo son esos pasos para que las personas entiendan de la manera segura que hay que hacerlo. Bueno, una compra-venta puede ser tan sencilla como complicada a la vez y va a depender de varios factores. En este video lo que vamos a hacer es una breve guía para nuestros clientes de qué es lo que deben hacer. Pero recuerden que siempre deben asesorarse con profesional idóneo, ¿verdad? Y pues para eso también está Prestige Panama Reality. Al momento de una compra-venta, partiendo del punto, pues ya las partes están de acuerdo. Quien vende tiene sus cláusulas y quien compra tiene pues las suyas para comprar y existe un precio fijado para adquirir el bien, ¿no? Y el primer punto sería firmar una promesa compra-venta con las cláusulas expresas y solicitudes de ambas partes. Una vez el documento esté listo, pues lo que procede es que ambas partes lo revisen y las partes decidirán si lo revisan abogados o bastan ellos mismos para la revisión. En nuestro caso, con nuestros clientes, pues nosotros le incluimos al cliente lo que es la debida asesoría legal en cuanto a las cláusulas. Porque muchas veces el comprador o vendedor de repente quieren establecer cláusulas que son muy estrictas y ahí es donde entramos nosotros como intermediarios con la finalidad de proteger a las partes, flexibilizando cláusulas y que ninguna de las partes se sienta desatendida y se pueda provocar un conflicto que haga que no se lleve a cabo la compra-venta. Ese sería pues el primer punto. Una vez fijada la firma de la promesa compra-venta, pues sucede lo que es el abono inicial de la propiedad. Posterior a eso viene lo que es la preparación de los formularios de los impuestos. En eso pues también nosotros le brindamos total apoyo y asesoría a los clientes y pues la confección de lo que son los formularios de venta de los impuestos de las propiedades que el cliente quiera vender. Esto es algo que hay que tener con mucho, mucho cuidado porque hay que tomar en cuenta la data de la propiedad, hay que tomar en cuenta el valor catastral, si los valores catastrales están actualizados. Es un proceso complejo, pero una vez que por lo menos nosotros que ya tenemos experiencia en esto, resulta sencillo. Es fácil para el cliente y es lo que procuramos hacer, que sea una experiencia amigable tanto para comprador como para vendedor. Luego de eso pues viene lo que es el trámite del pasisalvo inmueble y el pasisalvo del IDAN. Posterior a esto pues la firma final de la compra-venta definitiva ante las oficinas de un notario público y juntos todos los documentos se hace el cierre efectivo de la escritura y posterior a esto lo que es la inscripción en registro público. Como puedes ver en realidad el proceso son 7 u 8 pasos relativamente sencillos, pero pues para quien se deja guiar. Muchas veces, y me ha tocado conversar con clientes que han tenido algunas experiencias un poco malas, por decirlo, de cierta manera, pues porque le ha tocado subir y bajar escaleras ante entidades públicas, pues porque cuando llegan le dicen una información al día siguiente, cuando ya llevan la documentación, se tienen que regresar otra vez porque algo se le quedó, no entendieron, la persona que los atendió ya no está ese día, entonces pues se vuelve un caos. Y lo que queremos es simplificarle la vida al cliente y pues que la experiencia sea satisfactoria para todos. Evelyn, hay una pregunta que siempre se hace, es una pregunta doble porque el cliente que va a usar financiamiento con el banco o una persona que va a pagar con su capital propio siempre pregunta, ¿y cuánto se demora todo esto? Bueno, ¿cuánto se demora? El promedio es entre 45 y 60 días en el escenario perfecto. ¿Qué quiere decir esto en el escenario perfecto? De que la propiedad esté saneada, no tenga ningún tipo de inconveniente, toda la información legal esté disponible al día y válida, o sea, todo esté actualizado. Si es con financiamiento, pues dependemos de los tiempos que el banco, que el cliente comprador decide utilizar, que por mucho lo usual son 90 días, pero también depende de la rapidez con la que las partes aporten los documentos que le solicitamos. Pues porque, por ejemplo, si yo llamo al cliente y le digo al cliente, se tiene que acercar a firmar la notaría primera, segunda o tercera, por poner un ejemplo, lo llamo hoy y el cliente se notifica a firmar, ocho días después, pues ya pasaron ocho días y el trámite no avanzó. Entonces, esos son los factores que pueden dilatar el proceso. O, por ejemplo, se le hace la recomendación al cliente que tenga la propiedad con los impuestos al día y de repente el cliente lo olvida y lo deja para último minuto. El hecho de no tener a mano los pasisalvos retrasa también la inscripción de la escritura de compra-venta y obviamente va demorando más el trámite. Lo usual son de 45 a 60 días, tiempos máximos 90 días, pero de ahí en adelante, pues si alguna de las partes falla en el proceso de documentar lo que se le solicita, inclusive pueden ser más de 90 días, pero son pocos los casos. Hay otra pregunta, quiero hacerte, porque cuando se está dando la compra-venta, siempre llega un punto donde el comprador y el vendedor se dicen esto. Ok, el último pago, el vendedor dice, yo no doy mi plata hasta no tener la propiedad en registro público que esté a mi nombre. Y el vendedor dice, yo no te traspaso hasta yo no tener seguridad del dinero. ¿Cómo se resuelve este dilema? Bueno, creo que funciona de igual manera tanto para personas que trabajen con capital propio como para personas que trabajen con un financiamiento. Esto se resuelve con una carta promesa irrevocable de pago. ¿Por qué? Porque si yo tengo los fondos disponibles en el banco y mi compra es en efectivo, lo único que le tengo que decir a mi banco es, estoy comprando una propiedad, aquí está mi contrata promesa compra-venta, necesito entregarle al vendedor una carta promesa que certifique que una vez la propiedad esté traspasada a mi nombre, ustedes le van a hacer el pago. ¿Qué va a hacer el banco? El banco ignora esa cantidad de dinero y la asegura para el vendedor. Una vez el vendedor llegue con la carta promesa y copia de la escritura del traspaso, el banco liquida el precio acordado. Para mí la mejor opción siempre es una carta promesa. Si las partes no quieren trabajar con un carta promesa, entonces existen lo que son los cheques certificados. Los cheques certificados pues gozan de lo que es el aval del banco y como su nombre lo dice, certifican que los fondos están disponibles para el vendedor. Pero el vendedor va a decir, ajá, y ese cheque solamente es un papel. No, pero es un papel, como lo dije, que cuenta con el aval, que puede ser custodiado por el corredor o la compañía corredora bienes raíces o por un notario público que da fe de que tan pronto se inscriba esa propiedad a favor del vendedor, este entregara el cheque y la persona lo podrá hacer efectivo. Pienso que esas son las dos recomendaciones que les podría hacer a los clientes que tienen estas preguntas. Y para finalizar, Evelyn, ¿cómo Prestige Panamá Realty puede ayudar en todo este proceso? Bueno, todos los clientes que listan sus propiedades con nosotros reciben asesoría en cuanto a lo que es redacción de contratos de promesa compra-venta, contrato de compra-venta final, confección de impuestos, formularios de impuestos y asesoría en todo el proceso, o sea, llevamos al cliente de la mano para obtener un cierre efectivo del trámite de compra-venta. Bueno, ya saben amigos, estamos siempre a su disposición. Y en el cupón de la semana tenemos a Mint Makeup & Beauty Bar. Evelyn, coméntanos, ¿qué hacen ellos? Makeup & Beauty Bar, como su nombre lo dice, puede encontrar todos los servicios de belleza, así que contáctenlos, están ubicados frente a Helados de Aquelita y recibirán un 10% de descuento en todos sus servicios. Evelyn, ¿y en nuestro segmento, qué hay de nuevo en Chiriquí? ¿Qué tienes para nuestros amigos? Bueno, en realidad, digamos que no es algo nuevo, más bien es una recomendación para las familias, para todas las personas que quieran conocer a Isla Gámez. Isla Gámez está ubicada en el Golfo de Chiriquí, es una isla que es inhabitada, remota, se encuentra a 40 o 50 minutos de viaje en lancha desde Boca Chica. Llegando al puerto de Boca Chica pueden tomar las lanchitas que los llevan para hacer el tour, cuesta aproximadamente 20 dólares por persona, se les recomienda llevar agua embotellada, líquidos, snacks para pasar el día en familia y pues es muy bonito, las aguas son prácticamente cristalinas, así que ya saben, para que tengan algo que hacer los fines de semana, solamente asegúrense de que tengamos buen clima cuando decidan ir. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle click a la campanita para recibir notificaciones cuando subamos otros talk shows, compartirlo con algún amigo que necesita esta información y comentarnos en la parte de abajo si tienen alguna pregunta. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver nuestro video, síganos en nuestras redes sociales. Si tienes preguntas, escríbenos si quieres saber algo diferente para otros.